Va Quintero para el penal, la gran chance para Independiente, 23 el penal que cometió el chino Aquino, va Quintero, 23 minutos, 1 a 0, Daniel Quintero de penal. Le pegó muy bien Quintero, con mucha tranquilidad, tomó un par de pasos, allí está, con la pierna derecha fuerte, sobre el costado derecho de Do Cabo que intuyó bien, voló hacia ese sector pero la pelota fue muy fuerte, imposible de tener para el arquero. Esto es la salida de Krupoviesa, va a ganar Manso, va a ganar Manso, ganó Manso, son 3 contra 1, se le hace y me está en segundo, el toque viene para Río, solo Jairo Castillo, tapó Do Cabo, lo tiene Cristian Jiménez y gol. La Plata, 27 minutos del primer tiempo, 2 a 0, Cristian Jiménez. Rosario de errores en Estudiantes de la Plata, primero Sosa que entrega la pelota que no puede habilitar bien a su compañero, después Krupoviesa que se equivoca, la quiere dejar pasar, la pelota le queda atrás y Manso, nuevamente Manso sí, como se le había robado a Fabri, se le robó a Krupoviesa. Río remata, tapa Do Cabo y Jiménez con todo el tiempo del mundo, convierte el segundo gol, ya estaba tapando el defensor de Estudiantes, era el propio Krupoviesa pero la pelota había ingresado. Letal el contraataque, mortal. Está ubicado en el área Coloto, también Fabri, también Fabri, el mono, falta de Coloto, Coloto, gol. Mencionó el tanto, seguramente veremos otro partido, a ver, el rechazo, va a aparecer Coloto con el defensor Botaro, de media vuelta mete el derechazo y convierte. Parecía que se estaban agarrando, ¿no? Botaro y Coloto, a ver si alcanzamos a divisar. Lo saca Coloto desde atrás a Botaro y después define con ese derechazo, nuevamente. Allí lo saca, efectivamente. Lo toma de la camiseta, después aprovecha la posición, Coloto está detrás de Botaro. Ahí lo saca y después define, no lo advirtió el árbitro y descuenta esto. Morales, va Huguito Morales, van 4-5 de Independiente contra 3 de Estudiantes. Viene para Ríos, son 6 ahora, incluido Zurita. Ríos que la juega para Jairo, Jairo ahora nunca, Jairo, Jairo ahora nunca, tapó Docabo. El toque viene para Cristian Jiménez, Cristian Jiménez ahora nunca, Cristian, Cristian, ¡no! Pate por el simple hecho que estaba desguarnecida la defensa de Estudiantes, desnuda, casi sin jugadores. Docabo tapó el remate de Castillo, después no puede evitar que Cristian Jiménez lo gambetee. Y con dos hombres tratando de cubrir el arco, defina muy bien. Tocando con la pierna derecha hacia el palo izquierdo del arco de Docabo. Repite el resultado de la apertura a Independiente. Gana 3-1, 6-2 en el parcial de la temporada. Y Cristian Jiménez que hizo el tercer gol, aquella vez, o el segundo, se da el lujo de también convertir. Le ha metido en los dos partidos, de los 6 goles, 3, Cristian Jiménez a Estudiantes. Otra vez, la perfecta definición del chaqueño. Rápido de contra Cristian Jiménez para Huguito Morales. Está para el cuarto. Acá está Huguito Morales, Lapide Ríos, salieron disparados también Losada. Mirálo a Zurita en la derecha, que es solo que está. El toque viene para el salteño, quiere el cuarto Independiente. Zurita, lo tiene Losada. Independiente, llegaron a posición. Fíjese, hay 6 en la imagen. Abre muy bien Morales, el conductor de todas estas jugadas. Zurita lo ve venir a Losada. Y Losada, al primer palo, define. Estaban Krupoviesa, Fabri y Docabo haciendo lo que podían. Lo mató de contraataque Independiente a Estudiantes en todo el partido. Una definición brillante para un resultado enorme. Otra vez, Losada.